Es la cocaleca, la alegre tamborera, con sus dulces ritmos alegra la almantera, con sus dulces notas y alegres melodías, paso yo las horas cantando noche y día. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa y que la marea está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa y que la marea está seca. Vamos a la playa y que la marea está seca, de allí acogeremos hermosas cocalecas. Vamos a la playa y que ya es de madrugada, vamos en carreta cantando esa tonada. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa y que la marea está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa y que la marea está seca. ¡Oh, güey! ¡Oh, ya! La playa y que la marea está seca. Topla fresca brisa, cantan los pajaritos, estos en sus rayos se elevan despacito. Vamos ya juntitos y con alegría, que los pajaritos nos anuncian el día. Pero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la marea está seca. Pero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la marea está seca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la marea está seca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la marea está seca.